¿Por qué sacapote no estás firmando? No, 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 no. Ahí está, Ana, boludo, Ana. Le digo, eh, eh, era mi hermano. Ana, era re obvio, o sea, yo estaba, dije, nada, nada, me pasa que... Mi hermano, una saludita para banca, ¿a qué le querés decir una palabra? A ver, banquita chileno. ¡Chileno! ¡Chileno! ¿Santi, algo para...? Ah, bueno, hoy ya estaba mirando los puntos... Yo me rompo la bola para... Que ya hayan insertado en el culto Que ya hayan insertado en el culto Que ya hayan insertado en el culto Gaby, algo le querés decir a... Va acá, comete una pizza Un saludo de acá... Vaca, la vecina Vaca La vecina Vaca, no me decepcioné Dejá, Vaca, dejá de reñarla El vecino, Vaca El vecino, Vaca El vecino, el simu El gorrito, no sabés que apareció ¡Uuu! Te veo ahí, eh Salud ahí, eh Son las 3, 4 de la mañana Uh, no, pero ahorita se borracha Un, un ¡Para! Te pongo zoom Un... Bueno, cuál es el... ¿Quieres? Por el stock... ¡Para! para que le hago un zoom como verás estamos acá comiendo algo que... acá tenemos zoom mirá vaquita, acá tenemos el zoom que desapareció está filmando esto? si, osea dice que está grabando el restado hasta el estado y antes de que te vayas que vengas a casa es lo que le estoy diciendo hace dos horas pero nadie me da pelota como...